Muy bien amigos vamos a hacer el capítulo número 23 de Tate no Yusha, así es ya, igual Tate no Yusha se nos está yendo Me llamo Leark Berk, Leark Bueno, Teresa Ok, Teresa para mi mejor Ok Ok, bueno igual nosotros lo escuchamos igual normal, ¿no? Bueno lo leímos, no lo escuchamos Bien, creo que este capítulo va a estar tranquilón, ¿eh? Ese es su nombre, no manches, bueno vamos a continuar viendo el capítulo Muy bien, Isla de Cal, mira, yo soy, sí, ¿por qué no lo creen? No, es que ¿Cómo? ¿Qué onda? ¿En serio? Oye, ¿por qué juzgas sin conocerlo? ¿Por qué no le creen? ¿Qué onda? ¿Será que tienen alguna otra idea del héroe del escudo en algún otro país, en un otro reino? Que es cierto, es cierto, es totalmente cierto Han dicho que algunos adoran al héroe del escudo En otros reinos Ok 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 Oh, wow Perfecto, pero... Siempre piensan que eso es la trampa del escudo Ok, no lo van a escuchar Es que bueno, están muy mareados Ok, bueno, qué tontos Ok, bueno, qué tontos Guácara Asumecha, qué filo O che Muy bien, filo Pescado frito preferiría yo Peor tantito Peor tantito Un buen joyero Ok 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 Ok, bueno Perfecto Perfecto Ok, estos cutes no saben que los que están ahí son los héroes de los cuatro héroes Ok, ya llegaron tan rápido de la isla Kalmira Ok, para nombrecito Ok, va también ahí main Que ya no se llama main, se llama zorra Cuando es aventurera y ahí va como aventurera Que feo No me gusta, pero pues Igual Jajaja Perfecto Ajá Oh, ya veo Oh, muy bien Perfecto Amigos, ya se acabó la acción en Tate no Yusha Todas las Estas cosas malas que le hacían a Naofobi Ya acabó No sé qué En qué nuevo arco se enfocaría esto En ganar puntos, obviamente No saben ellos Chido Parecen que topos, no sé Con Ok Ok, eso es para que lo pueda leer ¿Qué onda? Órale Ok Ok Nah, nah, nah Claro No había necesidad ¿Qué onda y qué nivel tendrán estos cuates? Está muy bonita Terese Ok No creo Estos se ven Bueno, quién sabe Pero me rompe el ritmo Bueno Ok Muy bien Pero ¿Qué onda? Pelean contra Wow Muy fácil O sea Es regaladísimo Wow Bastante Hay que aprovechar Vamos 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 Ok Sí Si no es muy necesario Muy fácil Sí Ya desapareció ¿No? Ajá Bueno Ok Todos se pelean No Fumi Vámonos Yo tengo 21 años Dice Ok Que bueno Pueda nadar Firo Wow Este va a dar Bastante experiencia Se ve que era Un poco fuerte Wow Sí Van a ganar Bastante experiencia Bastante experiencia Y todo Ok ¿Por qué no usa la habilidad? Sí Ya están muy desgastadas Ok Ok ¿Algún nuevo material? No sé Perro calmer Wow ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bueno Muchas gracias ¿Por qué no es humour? ¿Pueno? Esa ¿Qué onda? Ok ¿Qué onda? Ok Pues bueno Piensan que Naofumi quería ganar más experiencia Pero bueno Bueno, está bien Pues sería muchísimo mejor Con este cuate que con los otros Está chido Chido que tenga un amigo Naofumi Ok, qué bueno Bueno, no lo toma Raftalia porque se va Híjole, no me digan que van a provocar una pelea Uh, y más Que está ebria Ok, buena Buena Oh Buena Buena Raftalia Ok Se lo va a acabar Todas A Naofumi no le hace nada O sea que si lo El otro lo tiró rápido Lo embriagó muy rápido Bueno Pues qué bueno Que lo disfrutaron ¿No? Allí es amigos Ya Tata No Yusha Es puro Pacífico Ahorita De tranquilidad ¿Qué onda? ¿Y por qué? Ok ¿Y cómo sabe qué onda? ¿Por qué? Bueno No sé Bárbaro Wow No es Es muchísimo Ok Muy bien Es que se fue O sea Sorprendió bastante Guau Si son altos Eh No Son fuertes Estos son fuertes Imagínense Esos son Ok Es que se lo era del escudo Solamente puedo usar el escudo Es bueno Es bueno Guau Esa joya realmente Guau Qué chido Guau Qué chido Guau Órale O sea Por algo le dio bastante dinero Y le quería dar mucho más Ok Estos se llevan Se llevan bien Me gusta Guau Ok Perfecto Sí Obviamente Órale Ok 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 Esa joya Está estupenda Ahora veo Por qué Le cre Guau Y está chido El poder que ella saca Está muy genial Guau O sea Solamente Ataca A los que ella considera Enemigos Quizá Guau Qué chido Solo a ellos Ok Pero desapareció Algo Guau Guau Sí que encontraron Muchísimas cosas Está a punto de llover En mi ciudad Probablemente me vean Negro Más de lo que soy Ok Ok Sí Pues sí ¿No? Guau Guau Pues sí Y me sorprenden Estos personajes Son muy buenos Espero Y se llevan muy bien Se llevan muy bien Cuando realmente Se entere Que realmente Es el héroe Del escudo Oh ¿Eserá? Imagínense Verlo En una segunda temporada Esto estaría muy cool Sería genial Perfecto Van a ir a la playa Oh Oh ¿En serio? Oh ¿Eso sería padre? Sí Hay que ir ¿Qué onda? Ok ¿Será que lo dijo Por... Sí Lo dijo Por los trajes No lo dijo Esos trajes Están chidos De pecurito No Supongo que Es muy fácil Oh Oh Creo que ahí Se van a poder quitar Guau Eso está interesante ¿Eh? ¿Qué nos espera De la segunda temporada? Ojalá Y nos den un aviso ¿Saben qué? Taten no yucha Regresa en octubre Ojalá ¿Qué onda? ¿Otro reloj de arena? ¿Qué onda? Por eso lo pude abrir Muy fácil No me digan Que va a ocurrir Una bola ahí Híjole Híjole ¿Cuánto tiempo faltará? Híjole Le va a mostrar Ok No manches En dos días No puede ser Ojalá Y lo podamos ver En el siguiente capítulo Satan no yucha Va a tener 25 capítulos Ojalá Si es así Vamos a alcanzar A ver la siguiente ola Y ahí finalizaría Guau Esto se pone increíble Ojalá Y lo podamos ver A ver Vamos a ver Los adelantos tantito O sea El título Del siguiente capítulo Es protectores de otro mundo Muy bien Así es el capítulo 24 Súper emocionado Amigos Con esto Y pues bueno Se viene algo grande Y no sé Sin más comentar O algo tranquilo En el capítulo Pero Vemos que habían ganado Bastante experiencia Y todo Ya al final Esto que nos revelan Otro reloj de arena Que está ahí En esa isla Impresionante Y espero pueda cerrar Así esta temporada De Satan no yucha Porque no cabe duda Que puede haber una segunda Hay más Hay mucho más Aquí en esta historia Y pues bueno amigos Muy muy Pero muy interesante El capítulo A menos la parte final Me gustó bastante Ya saben que Si les gustó este video No olviden suscribirse a mi canal Compartir este video Darle manete arriba Para que esta comunidad Siga creciendo Y los espero En la siguiente reacción